Esto y nos vamos Ay, 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 ay Mueve, hey Oye, ¿no es aquí? Oye, ay, 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 Banda Brava Paso una la tarantrera que rompió mi corazón Paso una la tarantrera que rompió mi corazón Tengo un grito a Salomón Paso una la tarantrera que rompió mi corazón 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 Paso una 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 tarantrera que rompió mi corazón Bueno, 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 yo quiero ver a todo el mundo con el trencito, con el desorden, con las manos arriba, con los sotenes, los brasieres, las gorras, todo el mundo con el desorden, esta es la hora del desorden, en serio. Todo el mundo con el trencito, trencito, yo quiero ver un trencito por allá atrás, por aquí alante, todo el mundo con un trencito. Trencito, 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 hay que formar el desorden porque ya viene Poncho por ahí. Viene Poncho, viene Poncho, viene Poncho y se viene Poncho. Oye Larry, oye Larry, por ahí viene Poncho, oye Larry. ¡Opa, eh, carajo! ¡Opa, eh, carajo! ¡Vamos! ¡Garrocha le diera! ¡Si yo fuera Garrochero! ¡Garrocha le diera! ¡Si yo fuera Garrochero! ¡Y si yo fuera Garrochero! ¡Garrocha le diera! ¡Sí! ¡Oye, Jaime! ¡Dale, Garrocha! ¡Dale, Garrocha! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale, con suerte! ¡Oye, en serio! ¡Como banda brava ya está que se despide! ¡Como banda brava! ¡Yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba! ¡A nosotros, Calamar siempre nos responde! ¡Todo el mundo! ¡Allá atrás! ¡Aquí adelante! ¡Fila que esto va para Dominicana! ¡Esto va para Estados Unidos! ¡Para Europa, para Madrid! ¡Para Frankfurt, Alemania! ¡Oye, en serio! ¡Este video va para allá arriba! ¡Sí, señor! ¡Lo vamos a votar en YouTube! ¡Claro que sí! ¡Así que todo el mundo con el desorden! ¡Todo el mundo con la gorra, con la cachucha! ¡Esperando a Poncho! ¡Pila! ¡Ya nosotras hemos alternado con Poncho muchas veces! ¡Y a él le gusta el desorden! ¡A él le gusta el desorden! ¡Así que en serio! ¡Bien arriba, muchachos! ¡Bien arriba, bien arriba! ¡Bailando todo el mundo! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba, muchachos! ¡Bien30! ¡Bien ah! ¡Sí! 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 ¡Eso va, eso va, eso va! ¡Eso va, tranquila! ¡Bien! ¡Oye, Robert! ¡Oye, en serio, cha, cha, todo el mundo con las palmas!